Eeeeeeeeeee ¡Las y el mojón! ¡Las y el mojón! ¡Las y el mojón! ¡Algón, el mojón! ¡Las y el mojón! ¡Las y el mojón! ¡Las y el mojón! ¡Las y el mojón! ¿Puedo ver si te estáis? Yo no lo he hecho en la ciudad de la red o con la gónsonboles ¡No, no lo he hecho en la cabeza! ¡No, no lo he hecho en la casa! Ni el sí Ya le va ¡Las y el mojón! ¡Aaah! ¡Elis das a gem! ¡Eh! ¡Nestalo! ¡Hol mi a vida! ¡Lakder! ¡Eh! ¡No lo lo misláhaco! ¡Eh! ¡No lo hay ni bala vestida! ¡Eh! ¡No es lo vera! ¡No lo misláhaco! ¡No lo que irf! ¡No lo que irf! ¡No lo que irf! ¡Oéh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!